Hola, hermanos en Cristo, y feliz jueves de la sexta semana de la Pascua. En el Evangelio de hoy, Jesús habla sobre la alegría, y eso es lo que dice. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristezarán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Entonces, hermanos, Jesús quiere que todos nosotros tenemos una alegría. La alegría es una parte fundamental de la vida cristiana. Pero Jesucristo no está hablando sobre una alegría superficial. Saben esas personas, ¿no? Que tienen mucha felicidad, siempre están muy emocionados. Él no está hablando sobre una alegría como esa. No, Él está hablando sobre una alegría que está fundada en la fe. La fe en Jesucristo. Que a través de su pasión, su muerte y su resurrección, Él ha vencido el pecado y la muerte. Y nosotros, a través de una relación con Él, participamos en esa victoria. Vivimos esa vida nueva. Entonces, no importa lo que está pasando alrededor de nosotros. Porque tenemos esa fe. Participamos en esa vida. Y tenemos alegría por eso. Entonces, en primer lugar, Jesucristo quiere que todos nosotros tenemos esa paz, esa alegría que nos viene a través de una amistad con Él. Una participación en su vida. Y también, hermanos, en segundo lugar, Él quiere que nosotros compartimos esa alegría con el mundo. Para atraer muchos a Jesucristo. Es la alegría, hermanos, que va a evangelizar a los demás. Y eso es lo que el Papa Francisco dice sobre eso en su carta Evangelii Gaudium. La alegría del Evangelio. Eso es lo que dice. Yo ojalá el mundo actual, lo siento, y ojalá el mundo actual que busca a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo. Entonces, esa es la idea, hermanos. Que la alegría que nosotros tenemos irradia para que los demás puedan ver lo que tenemos y para que quisieran tener eso también. Hay muchas personas que me dicen, Padre, mis hijos han dejado la fe, o mis amigos no practican la fe. ¿Qué debo decir a mis hijos, a mis amigos? Y muchas veces digo, bueno, no deben decir nada. Simplemente tienen que ser muy fieles a Jesucristo. Que desarrollen su amistad con Jesucristo para que tengan alegría. Y les aseguro que esa alegría va a atraer sus hijos, sus amigos a Jesucristo. Porque ellos van a ver, por ejemplo, en medio de una crisis, como COVID-19, coronavirus, ellos van a ver, oh, mi mamá no está ansiosa. Mi papá, mi hermano, mi amigo no tiene esa ansiedad que los demás tienen. Porque, oh, Jesucristo, su fe, oh, yo quiero eso también. Yo quiero esa alegría también en medio de una crisis, en todo, todo, todo tiempo. Eso es lo que quiero también. Y, bueno, poco a poquito, ¿no? Van a regresar. Entonces, vamos a María pidiendo la ayuda para que nosotros, siempre, pero especialmente hoy, que podamos enfocarnos y preocuparnos en esa alegría que viene con una amistad, una relación, un amor con Jesucristo. Que así sea.